¡Suscríbete al canal! Me daba alergia en la tierra y encima me jugaba igual Veníamos al campo y hablaba con las vacas, esperaba que las vacas hablaban con ella ¿Y la vi que iba así? Sugumi Baeza pregunta ¿Por qué tiene una hija tan rica como Lari? No sé, porque Lari es bastante intrusa, le cuesta meterse en todos lados Sandra Alejandro Guzmán pregunta ¿Ha tenido alguna vez un pololo su hija? ¿Ha sido suegro alguna vez? Sí ¿Cuántas veces? Yo que sepa dos Son tres, ¿no? Imagínate cómo será el tercero Los primeros dos Pero si los conociste Sí, los conocí ¿Conociste a los tres incluso? Sí, los conocí Cristian Vega se pregunta ¿Papá Puyero, qué se siente que su hija tenga más de 500 suscriptores? Poco Pues yo tengo más de mil Es mentira, no tiene canal ni nada de eso No, pero en Tocas tengo más de mil clientes Eso es verdad Es una persona un poco conocida que hace Fernando Entonces yo no puedo andar haciendo muchas cosas porque si no igual se van de tarro Rodrigo Yañez Torralba pregunta ¿Te sientes identificado con la película noventera Los Tomates Asesinos? Rodrigo Yañez Yo niño Yo niño Yo que te di que comer Te maté el hambre en Pichilemo ¡Oh! ¡Sí me acuerdo! Sí, te lo encontré botado en el suelo a mi hijo y a él Cagados de hambre ¿Me preguntas eso? Peter Blass dice ¿Alguna posición? Que sigan cuando coincidieron a la Ari ¿Quién es Peter Blass? Peter Blass es un youtuber ¿Qué? No, no, gay Por la pregunta Dile que es misionero Mauricio es pulgar ¿Es pulgar? Es pulgar Oye, perdón, nirito Es pulgar Pulgar El nirito pregunta, mejor dicho ¿Cuál es el yerno ideal para él? Lo maté con la pregunta, dice El yerno ideal es que quiera a mi hija ¿Pero algún aspecto físico? No, me da lo mismo Porque se esfuerce Que sea una persona comprometida con lo que hace No, no tengo aspecto físico ni nada Pero... Que sea grande, ¿cierto? Que sea grande, porque me parecería bastón en la otra Pero... Que te quiera mucho Nada más Barto Básquez dice ¿Qué opina que su hija sube videos a Internews? Bueno, si le gusta bien, pón No tengo problema ¿Ah, sí? Sí, siempre que lo sean porn No, pón, tranquilo Yo estoy en YouTube, no estoy en Ractubia, por favor Ah, ya No, eso es todo igual Laura nos trae esa pregunta Le preguntaría ¿Cuál sería su orgullo más grande? Yo, mi orgullo más grande Sí, a manera personal Haber nacido yo Ay, ¿por qué tan egocéntrico, loco? Porque yo soy perfecto El juego Sansana dice hola Hola Le quiero empezar la pregunta ¿A cuánto tiene el gas de 15? ¿Para qué preguntas se lo vas a comprar nunca? Porque uno genera dinero Oye, pero si te quiere Y si te quiere comprar la mamá Llámame ¿Por qué escondes tu verdadera identidad Y sigue ocultándolo y no dices que eres Don Cangrejo? Es el nombre que me tiene mi linda hija Don Cangrejo El tío tu dinero era el... Calamardo ¿Y quién era la tía Rosa? La tía Rosa La gordita y cuadradita Me encanta mi familia Karen te amo Es mi hija Pero si te he acostumbrado ¿Qué te digan Don Cangrejo? Ella, solamente ella, nadie más Oye, ¿y todos te molestan? Para todo el mundo solo es Don Tomatino Don Cangrejo El que sepa por qué le dicen Don Cangrejo Díganlo en los comentarios, escribenlo acá abajo ¿Por qué creen que le dicen Don Cangrejo? Bueno, pues yo creo que checamos hasta acá Espero que les haya gustado este video Si les gustó dejen su dedito arriba Compártanlo y suscríbanse, ¿cierto? Bueno, espero que les haya gustado esto Y yo creo que nos veremos la próxima semana con otro nuevo video Ya pues yo nos retiramos Espero que estén súper bien Suscríbanse y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!